Llevo esperando dos semanas, tu llamada Será que ya te convencieron que olvidaras Aquellas noches, aquellos sueños Cuando estabas enamorada Has olvidado las promesas que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que no sepa No habrá razón para olvidarte Conmigo Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Solo Yo lo he dejado solo por amarte Y ahora me estoy muriendo Solo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe en que llegues a buscarme Que la semilla que entre en tu mente Nunca va a marchitarse Y ahora que te amo demasiado Casi no duermo de tristeza, ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le creas a nadie cuando digas que estoy loca Que ando deshojando rosas donde quiera llego Y que estoy segura que te amo y que te adoro Y si pierdo la mente por lo mucho que te pienso Me haces mucha falta tú y tu locura Como el sol a la llanura Me haces mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brindar Vuelve, 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 vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Como mi castillo de canciones Va para el metro, sí, va para el metro Conmigo Y lo único que he hecho es adorarte Duro Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte De con la fe que vienes a buscarme Que en la semilla que se abre en tu mente Nunca va a marchitarse No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loca Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le creas a nadie cuando digan que estoy loca Que ando deshojando rosas donde quiera llego Y que estoy segura que te amo y que te adoro Cuando uno dice eso está tragado Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Oye, no tengas miedo Ay, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal!